Voy a olvidar un te quiero de la noche a la mañana De la noche a la mañana Voy a olvidar un te quiero de la noche a la mañana Voy a olvidar un te quiero de la noche a la mañana De la noche a la mañana y unos dos traicioneros que como piña le clavan, que como piña le clavan, me clavan, me clavan. Voy a olvidarme de ti, que aunque me cueste la vida, ya ni me toque sufrir, y aunque pierdas la partida, voy a olvidarme de ti.